Vamos con más información con Lina Cervantes. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista rumbo a las elecciones de 2023 en el Estado de México es prácticamente un hecho. Refirió que ambas fuerzas políticas tienen un compromiso con el presidente y con el movimiento. Además, anunció el arranque de la pre-campaña de Delfina Gómez el próximo sábado en Toluca. Se registró un triple homicidio en la colonia La Soledad en el municipio de Santa Cruz, Xochocotlán, Oaxaca. Dos mujeres de 47 y 23 años de edad, así como un hombre de 54 años, fueron asesinados con armas de fuego en su domicilio. La Fiscalía del Estado inició la investigación. Informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que del 1 de diciembre al 8 de enero fueron remitidos al Centro de Sanciones, conocido como El Torito, 2.194 conductores, durante el despliegue del programa Conduce sin Alcohol. Recordó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que este 10 de enero termina el plazo para convertir los créditos Infonavit a pesos y evitar un incremento de sus saldos en 2023. El organismo enfatizó que es importante realizar el cambio a través del programa Responsabilidad Compartida. Más de 7.000 enfermeras que trabajan en dos hospitales importantes de la ciudad de Nueva York se declararon en huelga tras no llegar a un acuerdo para renegociar sus contratos. La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York señaló que se vio obligada a dar un paso drástico debido a la escasez crónica de personal que los deja atendiendo a demasiados pacientes.